Santiago Krill, quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox y nunca se enteró de las trácalas de Genaro García Luna cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, fue entrevistado por Loret en Latinos y le digo, las ratas ven hundirse el barco y saltan. Santiago Krill, un mea culpa de quienes estuvieron en ese gabinete de Fox al frente de los temas de seguridad por García Luna. No lo hay porque somos absolutamente ajenos, al menos yo lo soy, ajeno a la conducta de García Luna. Nunca supieron, nunca se imaginaron, nunca escucharon, no les llegó ni un solo reporte de todo lo que en ese juicio se dijo sucedió durante el sexenio de Vicente Fox cuando usted era secretario de Gobernación. Ninguna información, Carlos, y ninguna información de agencias mexicanas o de agencias extranjeras vinculadas al sistema de inteligencia. Ninguna, absolutamente no hubo nada. ¿Es un golpe durísimo para el panismo que tuvo a García Luna, un hombre fuerte de seguridad en dos sexenios consecutivos? Mira, yo creo que en primer lugar es un golpe para García Luna. Yo soy de la idea de que quien viola la ley debe de asumir plenamente sus consecuencias, y más en una situación penal, y más siendo alguien que debió haber combatido al crimen organizado, y ahora resulta, no solamente no lo hizo, sino que se ha lio con ellos. Es una conducta totalmente reprobable, ajena, y ajena a la información que recibíamos en ese momento, tanto interna, es decir, de México, como en las relaciones que tuvimos particularmente con los Estados Unidos, en ninguno de los encuentros que tuve con los ejemplos. Santiago Krill quiere que nos traguemos el mismo cuento de Felipe Calderón, y habría que preguntarle lo mismo, ¿pendejo o cómplice? O sea, dice Santiago Krill, yo era secretario de Gobernación, se supone que uno de los hombres más informados de México, el CISEN, en todas estas cosas que se movían en esos sexenios, y nunca se enteró que se lo crea la más vieja de su casa, con mucho respeto, don Santiago Krill. No más, no podemos solapar más. Y ya hay reacciones también en los medios de comunicación. Eduardo Ruiz Gili